Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Linen y estamos en Monster Harvest y vamos por el episodio número 6 hace unos cuantos días que no juego, así que no recuerdo muy bien por donde lo dejamos pero bueno, esto se va a recordar bastante prontito y bastante fácil vale, tenemos nuevos planimales, tenemos nuevos cultivos también y está lloviendo, así que perfecto, hostia, tenemos casi todos los cultivos, eh Has alcanzado el nivel 11, has aprendido a hacer tubería wow, pues tenemos ya aspersores, como se llamaría en esta tarde, vale aquí se llaman tubería, a ver, un segundo, como se fabrica la tubería esa eh, tubería, que hace falta eso que es, titanio o... la tubería automatizada es el riesgo de los cultivos de tu granja tiene que estar conectado a un suministro de agua como con suministro de agua no entiendo, no sé muy bien cómo va bueno, vamos a ver los nuevos planimales, vamos a vender lo que tenemos y eso, vamos a ver qué nuevos planimales tenemos tenemos a... wow, son todos nivel 8, eh o sea, ya tenemos un buen nivel ok, pues tenemos... a ver de chilago de este, tenemos dos aquí jalatoño jalatoño bueno, nos vamos a quedar con todo a ver eh, jalatoño vamos a vender alguno, ¿no? por ejemplo bueno, es que no sé si venderlos porque yo creo que no merece la pena venderlos, eh yo me voy a ir con el equipo que tengo vamos a vender lo que viene siendo todo... me voy a guardar uno de cada a ver esto cuando se planta un cultivo híbrido eh... que no se puede enfangar crece la temporada seca, vale esto también era temporada seca y temporada seca en temporada seca y temporada seca también, vale vamos a poner todo aquí juntito y voy a mirar cómo se hace lo de las regaderas también un segundo a ver cómo se hace eso es importante la verdad tenemos uno una tubería a ver dónde la pongo ¿cómo funciona esto? a ver la voy a poner a ver si la pongo aquí cerca del agua ah, vale que son tuberías vale, 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 vale ya lo hemos entendido vamos a hacer como un minicircuito de esto a ver hostia, me mola esto me mola, me mola un segundo vamos a romper este árbol árbol que no sé hablar hablar y tengo que ir a comprar más bueno, no sé si ir a comprar cultivos o irme directamente a la mina a la mazmorra y conseguirlo allí porque la verdad que creo que es mucho mejor y probamos a ver si nos dan cultivos de la temporada húmeda sabemos que de la seca sí que nos dan pero de la húmeda no lo sé no lo sé pues voy a construir unos cuantos más unos cuantos más a ver hostia ahora ahora cuesta un poquete llegar a ver un segundete vamos a hacerlo ahora mismo así como después lo puedes quitar cuando quieras ya está ¿no? se supone que ya no es ahí no vamos a probarlo así voy a dejarlo así ahora mismo y lo probamos en la siguiente en el siguiente día y a ver qué tal ah lo que iba a hacer voy a dejar uno de esto aquí uno de esto aquí otro de esto aquí y vamos a vender esto vamos a entrar donde el animal donde hicimos lo del corral para ver cómo va nuestro bichejo por aquí vale hay que ponerle la comida le ponemos la comida sigue siendo pequeño así que todavía no nos dará nada este espécimen del ganado aún es una cría así que ningún problema y lo que podemos hacer es eso voy a irme a mirar a ver cómo yo creo que sí que lo que merece más la pena es irnos a a la mazmorra así que vamos a dormir a ver qué día estamos estamos día 3 de húmedo yo creo que lo que más merece la pena es dormir a la tarde y nos vamos a la mazmorra y conseguimos allí un montón de cultivos gratis podemos subir el nivel de la tierra no todavía no pero cuando volvamos seguro que sí nos vemos allí en la mazmorra estamos por aquí ya en la mazmorra así que vamos a ir rapidito porque ya no sabemos los primeros niveles son sencillitos vale sí salen nuevos bichos salen nuevos bichos que estos serán los que nos dan los cultivos de húmedo y así que guay lo que necesitamos si la tubería se hace con titanio porque es lo que he visto que se hace con titanio pues habrá que ostras este bicho me ha envenenado lo único que he hecho es envenenarme ¿no? sí solo me envenena pues ya está muerto lo dicho el nivel 1 va a ser súper sencillito vamos a ir rapidito y a ver lo que nos da ah no han dado caca de esta vale bueno ahora iremos viendo vale iré farmeando y cuando lleguemos al nivel 2 que es más entretenido nos vemos allí nuevo bicho vale chavales tenemos a más rancio que lo hemos conseguido en nuestros cultivos ahora mismo y es de esta temporada así que esto es un nuevo bicho nos dará espero que que semillas que es que no me acuerdo de las semillas la verdad es que como ponen nombres tan raros las semillas pues para acordarse de los nombres ¿no? vamos a ver lo que nos da si nos dan semillas y lo que os digo yo creo que esto merece muchísimo la pena que te vengas aquí pulgosella pulgosella bueno pero que merece muchísimo la pena no tener que comprar las semillas sino te vienes a la mazmorra y consigue y consigue lo que viene siendo las semillas gratis solo por pelear con los bichos de aquí y la verdad es que eso merece muchísimo la pena bueno voy a dejar de picar tontería y nos vemos allí en el nivel 2 que todavía no ha llegado al nivel 2 ok chavales hemos encontrado otra vez al chico este que nos encontramos la otra vez que nos vendió las las semillas esas de especiales de seco ¿vale? de híbrido entonces estas son de temporada húmeda ¿vale? porque crecen temporada húmeda así que voy a comprar porque creo que nos merece bastante la pena y vemos lo que son los híbridos que no sé un segundo voy a mirar aquí rápidamente aquí en el librito ¿cuáles son los híbridos? pues no lo pone ¿no? es que no pone como la variante de los híbridos no lo pone entonces voy a ver vamos a probar y vamos a plantarlo este tarda cuatro días cuatro días seis días ¿vale? pues compramos cinco de cada y lo vemos cinco cinco ostras quedo sin dinero chaval ¡guau! bueno ya está hemos comprado hemos no hemos quedado sin dinero no pasa nada la verdad es fácil recuperar además hemos vendido semillas así que no vamos a tener ningún problema y lo vamos a recuperar en un momentito ok chavales ya hemos llegado al final del nivel 1 la verdad es que me he recorrido un montón de niveles ha sido la vez que más niveles he tenido que recorrer y lo que yo quería era esto era saber si ahora nos da plantaciones de temporada húmeda que sí así que tenemos pues 10 tenemos 15 20 23 y 26 26 semillas tenemos bueno algunas son compradas como la que hemos comprado esas especiales pero hemos conseguido bastante lo dicho vamos a seguir por aquí por el nivel 2 y vamos a seguir matando y a que nos maten algún plan animal para eso para poder conseguir más puntos de tierra y así puedes subir las cosillas y si encontramos algo interesante pues lo farmeamos yo creo que en nivel 2 no deberíamos de tener ningún problema podríamos pasarlo y llegar bien vamos a dejar que muera ya rabacruz porque se ha hecho bueno ha fallado pues nada seguimos con rabacruz rabacruz no muere chavales sigue entre nosotros si sube a nivel 2 se cura casi bueno seguimos y a ver y a ver que nos dan has alcanzado el nivel 2 has aprendido a hacer refinador artesanal para que sirve eso vamos a verlo ahora mismo para que sirve esto refinador artesanal es una es una encurtidora los que pone ah los productos madre mía que se ve como un poco regular no los productos agrícolas que cultiva se pueden encurtir para que tengan un sabor más penetrante los encurtidos se pueden vender por más dinero no lo sé qué diferencia tiene con esto encurtidora refinadora artesanal es una encurtidora los productos agrícolas que cultiven se pueden encurtir porque tiene la misma descripción no lo sé supongo que eso hará como el vino porque si no no tiene ningún sentido la verdad lo probaremos y a ver lo que hacemos con ello me mata otro tiene multimordisco esto que es multimordisco aterroriza tu enemigo inflige poco daño inflige poco daño durante varios turnos más probabilidad de fallar furia desata tu ira sobre tu enemigo inflige mucho daño a un único enemigo ostras ese ataque está guapo el del cangrejo este chavales tenemos de vuelta a la señora ratita para pasar al nivel 3 lo primero que hace es curarse furia le pegamos un golpe de 19 hostias vale y ahora con un ataque de esto no y falla mala suerte hemos fallado ese ataque y casi nos revienta a ver si subimos al nivel 9 nos cura nos cura perfecto vale tenemos otro cofrecito de este a ver que cultivo nos da vale lo podemos recoger así que nos han dado 9 más perfecto y pasamos a lo que viene siendo el nivel 3 no sé cuántos animales me quedan pero bueno estamos viendo al cangrejo que es uno de los primeros nuevos que hemos conseguido vale vamos a matar al bicho este bueno espérate que esto ya es nivel 12 mucho cuidadito porque esto ya va a costar un poquete más furia furia vamos a hacerle furia esperemos que no falle no falle vale perfecto ya hemos matado un plan animal nivel 12 cuidadete vale recordad los cristales azules super super importante para hacer para hacer de esto como el limo azul que es super importante para el tema de las granjitas y esas cosillas vamos a subir a ver si hay más de estos más cristales azules aquí estamos ya no quiero pelear mucho más porque me gustaría llevarme los animales vivos así que lo que voy a hacer es conseguir los cristales y me voy ok pues voy a ver si puedo picar esto no puedo salimos te gustaría salir de la mamorra si y nos llevamos nuestros planimales estos vivos y más un montón de plantas pero increíble que nos llevamos de plantas la verdad lo malo que no tenemos energía para poder plantar así que vamos a ver lo que hacemos ahora cuando lleguemos a casa ok ya he plantado las semillas nuevas estas son de las que ya tenemos ya tenemos planimales de este creo que es uno de estos dos el primero después esto es una de las especiales así que lo que voy a hacer es pillarme no puedes usar con como no puedes usar limos con esta planta ah vale con estas especiales las híbridas no se puede utilizar limos entonces de ahí que va a crecer no lo sé la verdad entonces con esta tampoco vale 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 he puesto una ahí roja joder en serio necesitas energía para poner los limos por dios santos que delicados son vamos a comer vale pues si no se puede hacer limos con esa pues mala suerte la verdad la verdad que bastante mala suerte claro vamos a poner el limo por ahí hemos puesto uno rojo uno azul vamos a poner otro aquí y voy a mirar del libro cuál conseguimos el limo azul conseguimos este mazamora que es el morado pues vamos a conseguir este parece un cerdito ¿no? no sé cuál poner hemos puesto este voy a poner yo que sé de este mismo de este mismo vale no lo sé la verdad me da igual vamos a poner este mismo no sé cuál era un segundo cuidado que no la vayamos a liar y vayamos a poner vale es del morado el que tenemos así que mientras que no sea del morado da igual vamos a plantarlo en uff que no se distingue bien voy a ponerle de este que sé que no tengo y ya está o del rojo del rojo del rojo y cogemos un limo verde para hacerlo que crezca rápido chavales no tenemos limo verde no lo hacemos no hay problemas hacemos uno verde y listo esto lo guardamos ponemos el limo verde aquí se te ha movido el ganado aún vale ah y podemos mejorar esto podemos mejorar las tierras ya que nos han matado nivel 10 de tierra así que ahora tenemos nuestros nuestros planimales al nivel 10 eso ya va siendo otra historia ahora tenemos otro bichejo por aquí mirad oh es una cabra el comedero está lleno vale que guay tenemos cabra y pato ahora mismo me gusta me gusta vamos a dormir vamos a dormir y vemos cómo funciona el tema de la tubería cuánto llevamos hostia media hora para un día nada más claro eso que no tengas límite de tiempo estando en la mazmorra hace que se alargue mucho hemos vendido bastante bien mirad estas plantaciones nada más unos poquitos cuánto hemos vendido 20 20 cultivos 1200 está muy muy bien la verdad así que contento y esto lo que vamos a hacer es venderlo ostras en serio hay que ponerlo alrededor vale todavía no se puede recoger esto todavía no está listo pues joder qué faena qué faenita esa no me ha gustado eso no me ha enterado yo muy bien pero es que entonces hay que hacer los cultivos pegados al mar ya ponemos esto aquí a ver si crecen ya tengo ganas de que crezcan la verdad y a ver lo que dan porque quiero ir consiguiendo cosillas de ahí también pues nada toca regar chavales así que ahora cuando termine de regar nos vemos ok chavales ok chavales pues lo único que he hecho en este día ha sido y hablar con la gente que la verdad no nos ha contado nada nuevo ni nada interesante hemos estado mirando alrededor de todo el mapa para ver a ver lo que he encontrado y farmeado y farmeábamos porque ya que me había gastado la energía en regar entonces no merecía la pena y a la mina a la mazmorra que quiera decir y pues eso he farmeado esto he estado consiguiendo la nueva fruta que ahora nos van a dar una nueva un nuevo perk una nueva ventaja en el tablón del pueblo de la ciudad que quiera decir y y ya está y ya está pescando y eso y ya está vale así que hemos ganado un poquito más de dinero lo mismo ah mira tenemos cinemática ay legend menudo gran trabajo has hecho en la vieja granja seguro que has tenido que trabajar muchísimo quería pasarme por aquí para ver cómo ibas sabía que puedes automatizar algunas de las tareas de la granja sí pues dime cuál a mí me encanta usar las tuberías ah bueno sí las tuberías que hemos hecho pero vaya no sabíamos cómo se utilizaba y hay que plantar alrededor la verdad es que no son muy buenas porque solo plantan una casilla alrededor entonces como que tienes que ir haciéndole ah bueno yo creo que sí ya ya creo que sé cómo lo podemos hacer bueno cuando hayas desbloqueado la receta podrás conectar tuberías a un suministro de agua la tubería regalar en las dos casillas adyacente a diario te facilita mucho la vida pero asegúrate de que las tuberías están conectadas a un suministro de agua si no no servirá de nada si todavía no has aprendido a fabricar tuberías no te preocupes seguro que aprendes muy pronto bueno legend siga sin este viene un poco tarde ¿no? es como que he descubierto antes las tuberías antes de que llegara ha sido un poco extrañido eso esto no se puede recoger todavía vale lo que tengo pensado en un futuro es coger y pasar la tubería así ¿vale? como hicimos tres de ancho pasar la tubería así y habría que hacerlo de tres de ancho no de cuatro o sea esto debería desaparecer y haciendo camino sí camino no después las tuberías se podrán mejorar pues a lo mejor en un futuro se pueden mejorar vamos a hacer tres de estos de tomate lo demás lo voy a vender y vamos a seguir viendo los animales esperemos que el primero que tuvimos pues ya haya crecido la verdad que va siendo ahora no sigue sin crecer vale hay que darle click pierdo no tampoco la veja no hace nada la cabra oye alguien no ha comido no sé si no están felices o lo que no sé lo que les pasa pero ahí tienen y no comen pero bueno lo dicho voy a regar y creo que esto va a ser otro día más gastado para la energía bueno podemos desbloquear la siguiente parte del mapa que yo creo que es lo que vamos a hacer vamos a desbloquear la siguiente parte del mapa y así pues ya tenemos todo el mapa descubierto que yo creo que es un gran avance y no quiero ir a la mazmorra porque mañana es viernes y tenemos pelea en el en el centro ese de ocio vale entonces pues quiero ir allí con todos mis planimales a tope ya he descubierto que no sé si se podía antes ya he descubierto como yo cambié mis planimales no tengo que estar peleando todo el rato con ese en plan aquí puedo ir cambiándolo y dentro de la mazmorra y eso también lo podía hacer que soy retrasado y no lo he hecho no sé si se podía antes pero yo creo que sí que se podía antes lo que pasa es que yo soy tonto y no me he dado cuenta pero bueno no pasa nada ya sabemos y así ahora ya podemos evitar que se nos muera algún planimal lo que pasa que deben de morir los planimales están hechos para que se mueran vale los de superlimo a lo mejor no que es lo que yo quiero pero los planimales estos normales de limo rojo y eso yo creo que sale más rentable que se mueran para poder subir las tierras de nivel es como un pequeño sacrificio que hay que hacer pero bueno ya está está todo regado ¿no? está guay porque te dice donde has regado en rojo y donde no en verde está bastante guay así que sin más dilación vamos a hacer eso que he dicho vamos a a mejorar lo de lo de las tierras abrí más mapa vaya y yo creo que es lo único que vamos a poder hacer hoy porque no hay mira tenemos limo rojo por ahí que me había quedado sin limo rojo tanto venderlo me he quedado sin limo rojo la verdad pero bueno ya sé que no lo tengo que vender tanto pero es que da mucho dinero la verdad la verdad es que merece mucho la pena vender el limo rojo ¿qué nos quedaba por abrir del mapa? creo que nos queda esta zona ¿no? yo creo que vamos a abrir esto que desbloqueaba lo que viene siendo la carpintería sí es que solo hay dos caminos este ya lo desbloqueamos que nos dieron lo de la pesca y falta este que ya estuvimos hablando con la gente del pueblo de la ciudad y lo que desbloquea es como una pequeña carpintería que tiene un padre y un hijo y ya está ahí nos darán muebles así que los desbloqueamos y listo logro desbloqueado furniture in the forest guay ahora habrá como una pequeña cinemática sabemos que nos enseñan un poco lo que viene siendo la zona y aquí está como el padre y el hijo en la carpintería entre comillas porque es un pequeño árbol oye Leye me alegro de que por fin hayas llegado gracias por haber retirado esas rocas esta es nuestra tienda de muebles lo construimos aquí en este árbol hueco no te parece una monada la verdad que está chulo vendemos sillas mesas y otros adornos los muebles no son como los objetos artesanales que solo puedes colocar en la tierra de cultivo para nada puedes colocarlo en prácticamente cualquier lugar te dejan fuera de la casa estaría guay porque no te llevas este banco como agradecimiento por retirar esa roca puedes colocarlo dentro o fuera y si quieres más objetos abrimos todos los días nos vemos hostia está guay está muy guay que se pueda plantar que se puedan se puedan colocar fuera porque eso es una cosa que le falta a Stardew Valley por ejemplo que las decoraciones de dentro de la casa no se pueden poner fuera por ejemplo banquitos para ponerlo de adorno y esas cosillas no se pueden y esto está muy chulo la verdad porque puedes poner un banquito puedes poner yo que sé imagínate que quieres poner puedes pintar cosas vale quieres poner una mesita con unos bancos o cualquier cosa en Stardew Valley pues por ejemplo en Stardew Valley no se puede pero aquí lo vamos a poder hacer así que vamos a ir a colocar nuestro banquito como por ejemplo está este banco aquí no te puedes sentar ni nada no puedes interactuar con él pero bueno está está lo que cuenta es la intención vale vamos a investigar un poquito la zona no tiene mucho la verdad la zona la verdad es que el mapa es pequeñito se nota que es un juego recién salido vale le falta un poquito de contenido porque yo ya voy por el día 5 de mojado y no es que diga ya no tengo nada que hacer pero sí que es verdad que no que no hay acción todos los días no hay no hay muchas cosas que hacer vale no hay muchas misiones me gustaría que metieran eso algo de misiones yo que sé estilo de estar rivales que hay misiones diarias y te obligan a hacer cosas pues aquí como al no haber misiones lo único que piensa es en hacer el dinero y en conseguir todos los planimales que es el objetivo conseguir todos los planimales y y en construir todo lo que viene siendo lo de la granja así que ya está pues eso que es lo que yo veo vale decirme a vosotros si lo estáis jugando si si lo habéis pillado si no lo habéis pillado yo me voy a poner el banquito ah se puede girar y todo bueno esto es un show vamos a poner el banquito por aquí para ver aquí donde están nuestros planimales lo vamos a poner ahí perfecto ahí tenemos nuestros planimales chavales a ver qué planimales tenemos nosotros tenemos estos tres vamos a meter uno aquí de estos y bueno hay que llevarse planimales para mañana que ya veremos a ver lo que hacemos cuántos huecos tenemos tenemos seis huecos nada más tampoco nos podemos llevar mucho nos llevaremos a mega fosforín que ese seguro que no voy a dejar que muera pero los demás podrían morir porque tenemos repetido vale vamos vamos a vender esto y y creo que ya no podemos hacer muchas más cosas esto no podemos mejorar ok vendemos esto por aquí no hemos mirado lo de la nueva la nueva ventaja que podemos tener que eso va a ser importante a ver qué nueva ventaja nos dan vale el tablón este de aquí del centro de la ciudad es pequeñito sencillo de conseguir no cuesta mucho y tiene poquitas cosas vale mira aquí tenemos colección de comida salvaje la tenemos completada nos da una nueva ventaja vale expansión de granja la granja se ha expandido al doble de su top al doble ahora iremos a ver al doble chaval ok estas dos plantas estas dos flores se conseguirán en en la temporada oscura seguramente y a ver que nos queda yo creo que lo más difícil son los peces que es lo que te tienes que poner más hincapié no había vendido ningún tomate bueno hoy ya si he vendido tomates y esto se consigue en la temporada oscura esto lo vamos a conseguir medianamente rápido yo creo que lo más complicado es el tipo de peces pero bueno yendo a pescar todos los días un poquito y en diferentes sitios pues al final no saldrán no veo otra manera de poderlos conseguir la verdad vamos a ver lo que dicen de la granja que se ha expandido el doble se ha hecho más grande yo creo que si no ah bueno hay que desbloquear esto todavía no has desbloqueado el bunker hay que ver eso esto no había antes guau 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 pero vale esto es buena señal porque cuando te ponen una cosa tan grande y que tú ahora mismo sabes que no hay contenido como para rellenar todo esto porque de que rellenas todo esto no es una locura rellenar todo esto sabes porque no hay no hay donde construir edificios ni nada de eso entonces yo que sé eso da buena señal de que el juego lo van a seguir actualizando que lo siguen actualizando a día de hoy y que le seguirán metiendo cosillas para que se vaya haciendo un poquito más grande la verdad me mola que hayan expandido eso y a ver si aquí lo que me molaría sería mejorar esto esto me molaría mejorarlo y poder tener más más de esto más en el corral y más en el grupo de animales pero todavía nos quedan cosillas por hacer nos queda que mejorar herramientas y esas cosas sin que sin prisa vale sin prisa porque todavía nos queda cosilla voy a pescar un poquito y a ver si nos toca algún pez de esos nuevos nuevos no de los que nos faltan vaya ok chavales ya creo que he mejorado un poco lo que vienen siendo la iluminación que me he visto que estaba ahí súper blanco estaba un poco deslumbrado lo he dicho hemos vendido lucio trucha que no sé si hacía falta o no hemos vendido esto que hemos encontrado y la manzana silvestre que nos faltaba wow tenemos un montón de cosillas por recoger se ha añadido al otoño otoñal que como que ha pasado híbrido un cultivo híbrido extraño más valioso que un cultivo estándar y que se hace con él híbrido de chillando y furgense y furgosella un cultivo híbrido extraño más valioso que los demás los híbridos había que hacer algo ¿verdad? si no recuerdo mal y no tengo espacio espérate esto es un problema chavales borral y tengo uno ya en el equipo pues saco a megafasforino meto a a este aquí ahí está este que se venga aquí hola estamos llenos ¿eh? ¡ay! has alcanzado el nivel 13 has aprendido a hacer super limo rojo hostia que empiezas a aprender cosas ¿cómo? hostia 5 y 5 cristales verdes super limo rojo potente limo mágico guau guay muy potente esto ¿eh? vale pues a ver hoy que es viernes hoy es viernes no voy a recoger ese porque no tengo espacio la verdad voy a guardar estos que son especiales y faltan algunos especiales ¿no? que sí que son estos los especiales los voy a guardar porque no sé que me da que escuché algo al principio de la historia de que después se podían hacer híbridos o algo de eso pero se desbloqueaban un poco más adelante a lo mejor entonces no quiero cagarla no quiero venderlos vaya a ser que después sea importante conseguir eso lo dicho vámonos esto lo vendemos un segundo a ver que equipo llevamos llevamos un buen equipo la verdad yo creo que con esto podemos ganar y lo que debería de hacer es mirar cuáles tengo más para que se muera se muera alguno y así poder poder tener otro ¿no? ok así que vamos directamente para allá para el campeonato ah chavales tenemos una nueva recompensa que se me había olvidado que hemos hecho la colección de cultivo húmedo así que vamos a ver qué tal hachas más eficaces todas las hachas se han mejorado para usar menos energía guay y lo último que será la azada ¿no? lo último que nos da aquí será la la azada y este será la caña supuestamente ¿no? vamos a entrar en casa del profesor a ver si nos cuenta algo que parece ser que no no nos cuenta nada si prefieres pasar tiempos dentro como yo deberías automatizar tus tareas diarias ya lo sabemos bueno nos vemos ahora para combatir y a ver qué pasa ok chavales estamos en el centro de ocio así que vamos a hacer esto y lo vamos a dejar por aquí que ya lleva una hora de verdad se pasa volado el tiempo en este en este juego la verdad es un es un come ahora fácil y bueno vamos a ver combatir vamos a darle recordar cada vez que vayamos ganando uno hay que ir al cofre y coger la recompensa que la otra vez lo descubrimos y la primera vez solo ganar un cofre de tres que podía haber ganado y la otra vez solo ganamos dos de tres así que esta vez ya lo sabemos ya sabemos que hay que ir al cofre cada vez que vayamos ganando vale ya sabía yo que solo un premio por tres combates la verdad era muy poco pero bueno ya son combates más complicaditos somos nivel 10 ellos ya son nivel 8 así que cuidado 13 a tu enemigo a un enemigo a ver 23 13 13 ay falla tío la furia esa está es poco probable que golpee la verdad vale subimos de nivel no han matado uno no pasa nada vamos al cofre como digo y recogemos las recompensas no son muy buenas pero oye menos da una piedra así que está tampoco hay que ponerse exquisito vamos a hacerle una garra vale quitamos 15 este yo creo que lo tenemos quita 13 no quita poco vale perfecto tiene un fósforín de estos si le hacemos una furia lo alcanzamos en daño el golpea antes no 15 no me quita 16 verdad pues listo muerto también así que subimos a nivel 11 y no sé si poner de último a mega fósforín lo que pasa es que poner de último a mega fósforín cuando ellos tienen dos cuidado no la pueden liar bastante gorda sin que prefiero no utilizarlo nivel 8 vale vamos a ir con garra y en el segundo plan animal utilizamos la furia deberían de poner el botón de cambiar ostras deberían de poner el botón de cambiar aquí o en cualquier lado que no lo veo si está yo no vaya no está pero deberían de ponerlo oye ah vale digo si ya lo había matado furia vale no falla se está subiendo el ataque se sube el ataque ya está está muerto está muerto tanto subirte el ataque al final ha fallecido pues sencillo ahora mismo bueno sencillo entre comillas no han matado a uno no pasa nada pero oye la recompensa podría ser un poquito mejor ya hemos ganado aquí y lo dicho vamos a dejarlo bueno venga hacemos el diita y ya lo dejamos por aquí el vídeo porque es que llevo una hora jugando y se me ha pasado volada pero volada volada lo dicho yo voy a seguir pescando en zonas como esta por ejemplo que no vengo todos los días y a ver si así pues nos salen los peces que nos quedan que seguro que en la temporada oscura tienen que salir peces nuevos que serán también los que nos vayan quedando tengo que mirar los nombres de los que nos quedan de peces nos queda el lenguado el pez luna y la lubina solo nos quedan esos tres peces así que guay lo que no pone cuando salen ¿no? o si lo pone no no pone nada no cuando los consigue cuando te los pone pero vaya ya para entonces es tarde quiero mirar un momentito aquí ¿esto qué es? hola punto planimal está prosperando mucho viene gente de todo el mundo para hacer frente a la manmorra del norte este sigue vendiéndonos lo mismo no quiero nada y lo que quiero yo es mirar bueno vamos a comprar algunas semillitas porque no tenemos semillas de nada está bugueado no puede interactuar con este NPC no sé lo que le pasa no puedo ni regalarle ni ni comprar nada así que no puedo comprar la semilla quería comprar semillas por por ir plantando pero veo que no no voy a poder así que nada vamos a volver para la casa para la granja y ah bueno podríamos aprovechar y hacer el tema de de las tuberías que estaría bastante bien lo malo son estas plantaciones estas cuatro que ahí la tenemos un poco liada este ya lo podemos coger espérate un segundito un segundete porque no me no me lo coja porque tengo uno en el equipo vamos a ver igual no tengo en el equipo tengo de todos a ver podemos vender uno ¿no? podemos vender un yo que sé uno de estos por ejemplo ah espérate que se pierde corre lo hemos perdido no me acuerdo que se que aquí las cosas cuando se caen se pierden no sé cómo hacer esto no sé si hacerla por aquí vale o no aprovechar esto esto regarlo a mano y hacer unos cultivos nuevos que será lo suyo a lo mejor vale pues voy a romper esto vale vamos a hacer un diseño de pequeña granja ¿vale? vamos a ver eh 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 que hace falta para fabricar esto bueno esperaros voy a vender todo esto esto hace falta ok vamos a ver ¿qué hacía falta para fabricar esto? vale eh solo titanic vale me la devuelven perfecto pues no la quiero pegado al lago porque si no va a ser muy feo ¿no? si hago una línea aquí puedo aprovechar por arriba y por abajo a ver vamos a ver vamos a hacer y ya vemos a ver cómo se hace tenemos 10 hay que poner los espantapájaros también 5 y otro 5 ok y ahora yo mi idea es plantar por aquí ¿no? vale así y aquí pone otra tubería que la vamos a hacer ya fabricar tubería otra 10 y ya está y ahora mismo pues ya nos quedaríamos sin titanio ok ok voy a dejarlo arado para hacer la prueba de que me lo riegue todo ¿vale? voy a arar por aquí un poquito para saber a ver lo que riegue y lo que no riega y aquí por ejemplo regará lo vamos a comprobar y aquí vale y por aquí también tenía que regar debería y y esto por aquí vale pues vamos a dormir y vemos a ver qué tal ha quedado tenemos que ir a la mazmorra a conseguir más titanio a conseguir más cositas pero bueno esto sería un poco ahora mismo lo que viene siendo la granjita ¿vale? aquí vamos a hacer bien las plantaciones cuando me dejen comprar las semillas que la verdad que no sé por qué no me han dejado comprar las semillas y ponga mi espantapájaro en condiciones que no he pensado dónde lo podemos poner yo creo que un espantapájaro aquí y otro justo aquí encima puede ir bien ¿no? o aquí por ejemplo que no va a regar a ver si regara con suerte este que no lo sé o con suerte este tampoco lo sé voy a hacerlo un segundo vamos a comprobar cosillas porque no sé si regaba en diagonal aquí vas a regar y aquí lo comprobamos ahora mismo ¿vale? lo dejamos así y nos fijamos ahora después en lo que rigue y lo que no rigue este si lo va a regar ¿no? porque es uno pero este no ¿verdad? así vale pues ahora lo vamos a comprobar y a ver lo que hace yo creo que sí que lo rega porque por la forma que estoy viendo aquí creo que lo ha regado todo así que vamos allá vamos a dormir el día siguiente y lo dejamos ya por aquí que la verdad es que llevo una hora y cuarto así que llevamos bastante tiempo wow tenemos mucho dinero ahora mismo hemos ganado casi 2.000 perfecto está lloviendo la mejor comprobación que se podía hacer hostia ¿y esto? este ya me salió una vez pero es nada no hace nada vale pues nada chavales lo dejamos por aquí no hemos podido comprobar eso mala pata la verdad que suerte la mía que hoy justamente cuando está regando está lloviendo lo dicho en el siguiente episodio vamos a plantar más vamos a conseguir más cositas y vamos evolucionando la verdad ya con esto de la regadera de la tubería vamos a avanzar bastante y con esto también lo quiero hacer para ver para ver a ver que nos da vale para ver si merece más la pena que esto yo creo que sí espero que sí porque el coste el coste es el mismo la verdad son 10 de titanio o 10 de hierro de hierro son 10 de hierro a ver vamos a construir uno ya por casualidad aunque esto no se va a quedar guardado pero por verlo a ver son 10 verdad a ver este por aquí hacemos una un bicho de esto y lo ponemos a este lado ok pues ahí lo tenemos ya lo tenemos construido ah objetos del ganado vale 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 ahora lo he entendido ahora lo he leído no son cultivos son objetos de ganado o sea de lo que nos de los animales ostras este por qué ha crecido tan rápido está crecido mucho más rápido bueno pues ya lo tenemos por aquí a ver lo que nos va dando a ver lo que hay que hacer este ganado aún no ha terminado de producir vale vale pues iremos viendo vale iremos viendo la evolución la verdad es que no sé por qué estoy entrando y saliendo tantas veces pero es por mirar esto a ver lo que no lo que nos da bueno pues ya está estamos a la espera y en el siguiente episodio a ver lo que pasa espero que os haya gustado que os haya molado decirme vosotros en los comentarios si estáis jugando a los jueguitos o no si le habíais dado esa oportunidad o si todavía estáis dudando a ver si merece la pena o no merece la pena pues para eso se hacen estos vídeos para que vosotros pues podáis ver si merece la pena o no merece la pena lo dicho muchas muchas gracias si le dais a un like un compartir y si no os queréis perder ningún vídeo darle a la campanita que la tenéis por aquí abajo y es totalmente gratuita y tenéis la lista de reproducción al final del vídeo durante el vídeo ha salido el último episodio el episodio anterior así que nada más espero que os haya gustado lo dicho si le dais a un like lo compartís agradece un montón a vosotros no os cuesta nada y abajo en la descripción está todo el tema de redes sociales para que me podáis seguir y no os perdáis ningún vídeo nada más y nos vemos en el próximo vídeo chao chao